Sorprendente los artículos que venden acá, helados con sabor a yogur de mondongo Eso es lo que vendes acá tú No, no señora, aquí no vendemos eso Algo que jamás se ha visto, heladito también con leche de burra Con leche de burra Quiero comerme un helado de pronto de borojo O algún Silva ya que se quiera comer un helado de borojo para que no levanta No, no, no señora, aquí no vendemos ese tipo de helado También tienen de borojo, de yogur de mondongo Hablanos un poco por favor, de esos helados No, no, está equivocado, aquí no vendemos ningún tipo de helado con ese sabor ¿De qué venden? ¿Helado de qué, de pronto? Ya no hemos innovado hasta ese punto De mondongo Yogur de mondongo No, no, no señora Tienen uno mejor, uno mejor, de Vitafer ¿Cuál es ese de Vitafer? No sé quién les dio ese De pronto es para mayores de edad, para los señores de 50 años, un helado de Vitafer ¿A quién les recomiendan un helado de Vitafer? No señor, aquí no vendemos eso, todavía no hemos innovado hasta allá Acompáñame por acá, algo novedoso, artículo realmente novedoso Silva, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos acá en directo para el New Coast de Fox Propietaria, ¿quién es? ¿La administradora? ¿Tú? ¿Cómo estás? Estamos acá en directo para el New Coast de Fox ¿Cómo te llamas? Claudia Claudia, aquí es Silva, novedoso, algo realmente sorprendente Los artículos que venden acá Helado con sabor a yogur de mondongo Eso es lo que vendes acá tú No, no señor, aquí no vendemos eso, vendemos otros sabores de helado, brownie, chocolate Bueno, pero ¿y cuál es el escándalo de las personas que están diciendo algo que jamás se ha visto? Heladito también con leche de burra Con leche de burra No, 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 están equivocados, los helados que vendemos aquí son súper deliciosos, son de frutas Quiero comerme un helado de pronto de borojo O algún Silva ya que se quiera comer un helado de borojo para que no levanta No, 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 señora, aquí no vendemos ese tipo de helado Se supone que esta heladería es distinta a todas las demás porque los helados son Las que son elaborados con leche de burra también tienen de borojo, de yogur de mondongo Hablanos un poco, por favor, de esos helados No, no, está equivocado, aquí no vendemos ningún tipo de helado con ese sabor ¿De qué venden? ¿Helado de qué, de pronto? Ya no hemos innovado hasta ese punto De mondongo, no, de mondongo De yogur de mondongo No, 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 señora Estamos en directo, te están viendo muchos Silvas allá que es sorprendente pero bueno Tienen un gusto agradable, esos helados de borojo, de chontaduro, de mondongo No De pata, de burro No, no, estás equivocada Y tienen uno mejor, uno mejor, de Vitafer ¿Cuál es ese, de Vitafer? No sé a quién le dio ese informe De pronto es para mayores de edad, para los señores de 50 años Un helado de Vitafer ¿A quién le recomiendan un helado de Vitafer? No señor, aquí no vendemos eso, todavía no hemos innovado hasta allá Pero sí tenemos otros sabores que ofrecer ¿De qué helado venden entonces? ¿De qué? ¿De fresa, de veteado de mora? ¿Pero de helado o de frente? No quiero interrumpir más Estamos viendo allá que están con los clientes No quiero interrumpir aún más David Palacio, ¿conoces a David Palacio? Sí Bueno, él me escribió y me dijo que viniera a esta heladería Que tienen unos helados realmente sorprendentes Cuéntanos un poco de eso Es una broma, estamos en directo acá para el Newcastle Fox Pero es una broma Ya sé Sí, este, bueno, aquí vendemos de todo un poquito Manejamos waffles, cronos, malteadas Tenemos también copas de helado Manejamos con los sencillos, canastillas Tenemos siempre una variedad de helados para ofrecer ¿Cuál es el especial? El especial, aquí los waffles son muy deliciosos Y las copas, mucho también Entonces ¿Copa de vino, copa cómo? Copas con helado y con frutas Ah, pero con frutas también Y tienen con queso Sí, claro, ensaladas de fruta, waffles con helado, canastillas De todo un poco, malteadas Bueno, cuéntale a los Silvas, ¿dónde están ubicados? Ok, estamos ubicados en la urbanización Ciudadela 2000 En toda la entrada del barrio Estamos cerca a unos metros de la inspección de policía Entonces no tiene pérdida Ah, bueno, y están hasta seguros Aquí si tú quieres venir a comerte tu helado con frutica, con queso, conos también Conos, malteadas, ensaladas de frutas, waffles Los waffles son muy deliciosos Bueno, y los precios, los precios o las promociones para los Silvas Sí, los precios son bastante asequibles Pues el helado más económico cuesta 2.500 Tenemos helados de 10.000, de 8.000 Pues los precios son bastante económicos El más alto que tienes El más alto son como 18.000 pesos Bueno, Silva, ¿qué estás esperando para salir con tu esposa, con tu novia, con tu madre, con tu suegra? Tráela a comer un helado acá, de fruta Me imagino que tienes también de yogurt dietético para esas Silvas Fitness que no pueden comer con azúcar de pronto Sí, también tenemos una ensalada que es estilo light, entonces para todas esas personas que son fitness Bueno, repíteles nuevamente, de pronto, ¿domicilios hacen domicilios? Sí, también hacemos domicilios ¿A qué número? El número se lo dejas aquí en la pantallita y se los compartimos Espera para pedir tu domicilio, ya que tú eres flojo, no quieres venir hasta Ciudadela 2000, cerca a la estación de policía, a comerte tu helado de fruta ¿Cómo se llama la heladería? La heladería se llama Heladería Anclaus ¿Heladería? Anclaus ¿De dónde sale ese nombre? Pues ese es una, como una abreviatura de dos nombres Entonces, es un nombre... Anclaus Sí, Andrés y Claudia Ay, qué lindo, Andrés y Claudia Andrés es tu novio, tu esposo Sí, mi esposo Ah, bueno, bueno, listo, bueno Es novedoso el nombre de este emprendimiento Andrés y Claudia, Anclaus Bueno, Silvan, no siendo más, vengan a comerse su helado ¿Con qué te quieres despedir? No, los esperamos Este, aquí le vamos a dejar el número Tú sí lo compartes Y para que vengan y disfruten y degusten de todos los helados Bueno, los dos o tres Silvas que vean Y pueden seguir también las redes sociales como Heladería Anclaus Heladería Anclaus Bueno, ahí dejamos también el Instagram para que puedan chismosear y ver los helados Y ustedes digan si quieren venir a comerse su helado acá Bueno, que estén muy bien Los dos o tres Silvas que están viendo este video Ya saben, vengan a comer helado Hace calor en Cartagena Estamos a más de 46 grados centígrados en la cara de Riche ¡No! 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 Gracias.